hola hola cómo están pues hoy les voy a mostrar la segunda gama de esta este dúo que salió de la marca cc color y vean les les digo que es una imitación de la ime creen pero también esto es un producto original porque es una marca americana totalmente original y vamos a probar el primer tono que así es como se ve siento que para mi tono de piel no me queda este es un tono cafecito recuerden que estos los pueden conseguir en la bodega y tienen un costo de 40 pesos cada gama cada gama tiene 5 este es un rosita así como que muy padre fíjense que estos los de cc color sacaron dos gamas muy muy bonitas ya tengo también swatches de la primer gama por si ustedes quieren verla vean este también y vamos con el último este no es de mis favoritos pero siento que se ve bonito no sé cómo lo ven ustedes díganme y ahí está bien se ve muy muy bonito y esta es la segunda gama de los labiales de cc color súper recomendados bye